Yo podría olvidar, pero no quiero. Solo puedo pensar que estoy sin ti. Su mirada se fue, aún la espero. Su promesa de amor se ha vuelto gris. Pues ella, se espera, recuerda, se espera. Ya sabes, lo sabes vivir. Su mirada se murió, yo estoy llorando. Superfumbre perdí, solo por ti. Pues ella, se espera, recuerda, se espera. Ya sabes, lo sabes vivir. Ya sabes, lo sabes vivir. Yo podría olvidar, pero no quiero. Solo puedo pensar que estoy sin ti. Plus ella, se espera. IVA Gracias por ver el video.